Hoy no hace falta una canción Que haga latir tu corazón Y que derrumbe la distancia entre tú y yo Y que me diga cómo hacer para recuperar tu amor Hoy siento miedo y decepción Y me siento miedo y decepción Y no hay manera de endulzar este sabor Quiero decirte que hoy me falta el sol Sueño despierto con tu piel y no te tengo Y las palabras se me van Y el desconcierto me hace reír, me hace llorar Me hace saber que no seré feliz Hasta que vuelvas Sueño despierto con tu piel y no te tengo